Ahora sí, muy buenas noches, afición azul, bienvenidos a este, su programa, emlexista.com Gracias por su fiel sintonía, mi nombre es Humberto Ramírez y empezamos el día de hoy con una nueva jornada de emlexismo a través del internet con la cordial bienvenida a todos ustedes, los invitamos a que por favor se reporten y nos envíen sus valiosos comentarios que irán apareciendo en esta pantalla así que gracias a toda la gente azul de corazón que partido a partido está aquí con nosotros gracias, gracias por conectarse a su programa emlexista.com escriban desde qué ciudad nos están viendo y comenten lo que ha sido este partido emocionante, vibrante ya están llegando los primeros comentarios y por supuesto los vamos a ir publicando aquí en esta transmisión mi nombre es Humberto Ramírez, les damos la bienvenida y bueno, mientras van llegando los comentarios vamos a mostrarle un mensaje, ya la gente está pensando a dónde llevar a mamá en Guayaquil les tenemos la solución, Tractoría Piccolo Mondo, así que vean el video a continuación gracias por ver el video a todos los comentarios bienvenidos todos los azules, ya lo saben, Tractoría Piccolo Mondo el restaurante en Urdeza, especialistas en pastas con una gran tradición así que es el lugar ideal para que ustedes disfruten de una cena romántica una reunión de negocios o por qué no, homenajear a mamá que se aproxima el Día de la Madre gracias a toda la gente que se está reportando el día de hoy Emelec realizó algunos cambios obligatorios pues recordemos en el partido ante Bragantino por la Copa Sudamericana en la que Emelec salió victorioso por un 3 a 0 Emelec pues tuvo la novedad de una pequeña lesión de su delantero uruguayo Facundo Barceló, por lo cual el día de hoy no quisieron apresurar su recuperación y no fue incluido dentro del once titular con el que Emelec saltó a la cancha en el Estadio 9 de Mayo de Machala para enfrentar a Orense con la finalidad de mantener la punta que la tenía prestadita a los que ya sabemos, ¿no? que por ahí tienen hasta ayudas de 14 minutos extras con todo ese antecedente aún así era importante asegurar la victoria pero no poner en riesgo a nuestro delantero ¿por qué? por dos cosas el día miércoles debemos enfrentar a Deportes Tolima por la Copa Sudamericana en el grupo G en donde estamos punteros somos punteros nacionales e internacionales y hay que conservar esa ventaja y por ello no fue incluido Facundo Barceló una de las novedades y una de las cosas que más se había conversado en la semana era la posibilidad de que se trate de cuidar al volante por derecha Romario Caicedo un jugador muy importante uno de los que más lucha en la pelota dentro del terreno de juego debido a su acumulación de cuatro tarjetas amarillas como ustedes tienen conocimiento al momento de acumular cinco tarjetas amarillas el futbolista se pierde el siguiente partido y el siguiente partido es el partido inmortal es el partido en la que va a estar de por medio no solamente la historia y todo lo que significa la importancia del clásico del astillero sino que se trata también de la punta del torneo es decir Emelec es puntero en este momento y Barcelona es el único que le puede dar alcance por el puntaje que tienen ambos hasta este momento entonces era clave que Emelec cuide a su goleador por ello pues no se lo alineó el día de hoy Romario Caicedo tal como habíamos conversado un poquito con la gente en Twitter Spaces les recomendamos síganos en Twitter nuestra cuenta es ayer fue una locura después de esos 14 minutos que fue un robo descarado de frente pues un montón de gente ingresó a nuestro espacio a nuestro conversatorio que armamos en Twitter y la gente de las nueve de la noche hasta las una y media de la mañana nos quedamos conversando muy interesante esa plataforma si ustedes tienen una cuenta en Twitter les recomendamos que nos sigan el usuario es arroba Emelec web Emelec web así Emelec y web todo junto así nos encuentran en Twitter síganos porque están buenísimos los espacios que se arman ahí y bueno la gente azul dando ideas muchos de ellos dijeron esto lo ideal sería dada la importancia de los tres puntos que son vitales para Emelec ante Orense lo ideal sería pues poner a Romario Caicedo un tiempo y en el segundo tiempo poner a Brian Carabalí y así es como ocurrió así que vemos que hay gente que sabe muchísimo de fútbol aquí también en la comunidad en Facebook vemos excelentes comentarios lo mismo la gente que nos sigue en Instagram y la gente que nos sigue en YouTube muchísimas gracias porque por todos lados nos damos cuenta qué calidad de hinchada que tiene Emelec qué calidad de comentarios que le demos aquí siempre nos nutrimos de todos ustedes para lo que nosotros publicamos y lo que difundimos llevándonos ese estandarte de lo que significa el orgullo de ser Emelecista pero con algunos de estos antecedentes nos empezamos a preocupar será que para el clásico el astillero tendremos que solicitar VAR porque estamos viendo un arbitraje que descaradamente está tratando de favorecer a nuestro rival que es el único que nos puede dar alcance ya el año pasado les tocó a ellos este año nos toca a nosotros recordemos cuando ellos quedaron campeones en el 2012 al año siguiente Melec quedó campeón y tricampeón lo mismo 2016 ganaron ellos y nosotros en el 2017 ganamos la 14 por lógica ahora nos toca a nosotros pero ustedes saben en este momento parecen haber algunos intereses bueno solamente el tiempo dirá si tenemos o no la razón por ahora lo que tenemos que estar enfocados es en nuestro amado equipo y en que hay que luchar paso a paso orense comenzó el partido siendo un equipo que lo acorraló que en parte también ayudado por el mal estado del terreno de juego realmente no pudimos ver a Melec desarrollar su juego a ras de piso como está acostumbrado a hacerlo en el Capwell acá fue bastante complicado sin embargo bueno Melec se las ingenió para volver el partido de ida y vuelta pero en los primeros en los primeros minutos juegos ya el minuto 7 pues se dictó un penal en contra de Melec en una jugada dudosa realmente me parece una mala decisión del árbitro pero bueno vamos a darle el beneficio de la duda vamos a pensar que errar es humano que cualquiera puede equivocarse el penal se dictaminó y en ese momento se convertía en figura Pedro Ortiz atajando nuevamente un una ejecución desde los 18 pasos desde los penales en ese momento Ortiz se convertía en figura después de un gran inicio de Orense eso le dio a Melec el impulso anímico para tratar de buscar el gol que efectivamente por la misma vía llegó en este penal bueno no queremos sonar parcializados pero sí me parecía que había sido justa la determinación del árbitro pues derribaron en el área Romario Caicedo y quien acudió a ejecutar el penal fue nuestro capitán Sebastián Rodríguez que como nos tiene acostumbrados pues concretó la anotación de esa manera pues ya me le ponía el partido uno a uno empezaba a mostrar sus credenciales a pesar de estar con un equipo mixto bueno ni tan mixto porque en realidad que el único que faltaba era Barceló el que estaba en su reemplazo era Joao Rojas para tratar de hacer dupla con precisamente su compañero Alexis Zapata y precisamente a través de esto más adelante me le pudo concretar una de las anotaciones él el 2 a 1 de Melec fue también una jugada de penal tal vez ahí un poquito más dudoso ya quitándonos la camiseta por un momento sí parecía que en ese momento a nuestro beneficio se equivocó dictaminando el penal pero bueno como melecistas obviamente lo celebramos una vez más lo ejecutó nuestro capitán Sebastián Rodríguez su primer doblete con el uniforme azul y plomo y posteriormente Melec en un contragolpe una vez más una buena actuación de Pedro Ortiz le permite hacer un saque de arco que le llega directamente a Joao Rojas quien de una manera muy astuta habilita a su compañero Alexis Zapata quien define con un sombrerito un gol hermoso y pone lo que era hasta ese momento el 3 a 0 ya faltando unos minutos para que termine el primer tiempo pues Orense puso la del descuento en una desatención de la defensa lo habilitó Lucas Sosa y de esa manera ya ponía el 3 a 1 para irse al descanso cuatro goles en un primer tiempo nos hacía ver que en el segundo tiempo iban a venir muchos más pues a las finales fue así pero no para nuestro favor en todo el inicio del segundo tiempo entre Joao Rojas y Alexis Zapata buscaron constantemente sus anotaciones sobre todo se veía una gran determinación de Joao Rojas por buscar su gol lamentablemente no llegó y también como ustedes conocen el antecedente que les comenté el miércoles jugamos contra Deportes Tolima de Colombia y el sábado contra Barcelona el clásico el astillero pues había que conservar algunos de nuestros titulares entonces ahí fue que ingresó en el medio campo Orejuela Jefferson Orejuela y también se realizaron cambios por la banda Ángel Gracia no tuvo el mejor de sus partidos fue reemplazado por Jackson Rodríguez Joao salió por José Francisco Ceballos y me corrigen todos ustedes porque este es un espacio interactivo estoy hablando demasiado vamos a empezar a leer los comentarios de todos ustedes más o menos ese fue el desarrollo del partido lamentablemente el 3 a 2 vino por un error una desatención de nuestro portero Pedro Ortiz quien lamentablemente pues le puso la pelota servida a Uchuari quien no perdonó y de esa manera puso el 3 a 2 que le metió suspenso al partido un partido que podía haber sido para una goleada terminamos con suspenso a lo Emelec porque realmente no es Emelec si no nos hace sufrir y está bien porque así es más emocionante afortunadamente terminamos con los 3 puntos que nos permite conservar el primer puesto que nos pertenece y de esa manera ir tranquilos al partido del miércoles por Copa Sudamericana que nos dice Marlon Moreira se reporta desde Guano Miguel Mirabá cuando será el clásico será el próximo sábado en el Estadio Monumental Javi Zumbana saludos desde Santo Domingo Diego Blu Bermeo Reyes saludos desde Machala Jair Vidal ¿por qué solo se ve la cabeza a buenos efectos especiales? si estamos poniendo un poquito de efectos hollywoodenses aquí para tratar de siempre variar lo que compartimos con todos ustedes se ríen para cambiar cosas vamos cada vez a innovar con todos ustedes ¿no? Pablo León que hubo bro saludo de Baba Oyo un abrazo para toda la gente de la provincia de Los Ríos Henry Morocho saludos de Machala ganó el bombillo Ariel Nieto hey señor ganó lo positivo contundencia y zapata en alza lo negativo lo negativo Ortiz que conocemos volvió vamos Emelén Iván Galarza desde Madrid un abrazo para toda la gente en Madrid todos los azules en Europa Clebercinio Yepes Joao un fiasco sigue jugando solo con el mundo si aprendiera a jugar en equipo jugaría mejor Pablo Rodrigo Mejía Esmeralda un saludo desde Atacames para todos los emelxistas un abrazo para toda esa gente linda en Esmeralda gracias por la sintonía Luis Baez Arias dice vamos al Space mejor claro que sí después de esta transmisión nos vamos también para el Space a toda la gente que nos sigue en Twitter gracias síganos en la cuenta roaemelecweb y ahí vamos a encontrarnos también para hacer un espacio interactivo y todos ustedes también puedan hablar está buenísimo así que si tienen cuenta en Twitter síganos y si no créense una en este instante y métanse a la plataforma para que se sumen a la conversación un abrazo para Luis Baez que fue uno de los panelistas que más habló en el espacio de ayer bueno que seguramente en el que vamos a hacer dentro de unos minutos también va a hablar bastante vamos a interactuar con valiosas opiniones de la afición millonaria Fernando Martínez dice este señor Ortiz es poco serio cree que está en Delfín Fernando Martínez dice por él casi perdemos hoy Fernando Lema Villací saludos desde Quito lo importante es que ganó el bombillo y se adueñó de la punta una lástima la falla garrafal del arquero Ortiz evidenció que con los pies su juego es muy limitado su graso error puso en riesgo la victoria tendrá que corregir y mejorar su juego de campo porque bajo los tres palos y como atajador se desempeña bien tapó un penal de héroe pasó a villano que reconozca su error y que evite salir jugando porque esa es su debilidad hay que motivarlo para que recupere la calma y la confianza para los próximos juegos que se vienen y que son muy decisivos para los objetivos del equipo vamos bombillo a seguir afirmándonos en la punta Hamilton Gutiérrez dice espero no ser grosero pero hay muchos falsos hinchas que no deberían ser llamados así ya que son inconformes con todo no hay ajuste que les calce vaya arriba bombillo el mejor toda la vida Vivi Muñoz nos manda saludos desde Porto Viejo gracias a toda la gente linda en Porto Viejo y en todo Manaví por sintonizar su programa emelexista Andy Manuel Hermanza Granda dice a Emelex se le ve una mejoría en lo físico porque corre todo el partido y ya no nos meten goles en los últimos minutos algo que nos pasaba mucho el año pasado sin embargo hay aspectos que aún no convencen como la defensa que parece la avenida 9 de octubre y también la definición porque pudimos haber marcado dos goles y eso en un clásico nos puede costar la etapa bueno vamos con una mención de Pravda Pravda estudio jurídico en diferentes áreas de práctica es el estudio jurídico que usted necesita asesoría legal con profesionales con gran experiencia los pueden encontrar en pravda.com.es con el teléfono en pantalla está necesitando un abogado está necesitando asesoría jurídica pues ustedes deben acudir a Pravda por favor ingresen a la página www.pravda.com.es así que ya lo saben aquí está el número en pantalla sigan al estudio jurídico Pravda oye vamos con más comentarios Fernando Martínez que vuelve el rifle o el polaco ese tipo de arqueros necesitamos bueno necesitamos con las mismas condiciones uno similar porque como que ya están mayorcitos los dos que mencionaste Hamilton Gutiérrez saludos desde el Cantón Naranjal capital del cangrejo rojo un abrazo para toda la gente en Naranjal Antonio Burgos saludos no es posible que haga esas malas entregas Pedro Ortiz bueno lamentablemente ocurrió esperemos que siga puliendo ¿no? Fernando Sotomayor Saludos desde Machala capital bananera del mundo Manuel o líder chica navarrete hay que trabajar con Ortiz para que juegue con los pies Dani Bravo dice no se puede ser tan payaso como Ortiz es en Emelec Mejía parece que está pegado al piso en el gol no salta ni un centímetro bueno César Lauro Sarmiento saludos cordiales desde Durán Family Sarmiento Terán ganó el bombillo sin regalos de nadie Orejuela es uno menos en el equipo Cristiano Rosales que le den minutos a Bone Ortiz lo que hace con la mano lo borra con los pies eso nos puede costar puntos Aquiles Contreras Guerrero desde Génova Italia saludos un abrazo para toda la gente en Italia saludos a la gente también hincha del Inter el Inter de Milán ha ganado bueno para toda la gente que simpatiza y la que no un abrazo para todos los emelecistas en Italia Ayu Carriel Ortiz deben de sentarlo nos dice Carlos Joffre GV este partido pudo ser una victoria más contundente lamentablemente se sufrió innecesariamente los cambios no funcionaron el error de Ortiz una desgracia pero el equipo debió reaccionar de otra manera y no lo hizo para apoyar a su compañero bueno ahora ya todo pasó y hay que mejorar con todo para el clásico si la verdad luego el error de Ortiz inmediatamente se sintió el equipo desmotivado como que le afectó realmente y eso no está bien porque más allá de que a ustedes les agrade o no les agrade Ortiz pues debemos pensar en función de equipo y si un compañero comete un error al mostrar de manera colectiva un desánimo pues es como que acrecentan ese malestar y quizás el equipo tal vez ahí debe tener un poquito más de actitud para mantenerse enfocado en lo que era la victoria tratar de anotar otro gol más o en su defecto simplemente retener el valor el balón lo posible para no que no lo tenga el rival y no trate de buscar el empate porque terminó con suspenso el partido que en un principio parecía ya era un 3 a 0 pues definido una victoria abrumadora no terminó siendo así por eso hay mucho que tiene que corregir todavía nuestro amado equipo lo importante es que puede corregirlo celebrando victorias y esa es una gran virtud del momento que está atravesando el equipo otra de las cosas que más decían algunos de los aficionados en redes sociales y que bueno nació realmente de un de un comentario periodístico una de las transmisiones de Melec es que desde que desde que Rescalvo superó la rodilla y está sentado viendo los partidos Melec está en racha que descanse que se recupere que se tome su tiempo que se quede sentado así porque parece que va de la mano con los buenos resultados de nuestro amado equipo vamos a ver esperemos que se recupere bien el profesor claro eso es lo más importante y que bueno que le esté saliendo le está funcionando la línea de tres más allá de que hemos pasado algunos sustos porque así también en el partido contra Bragantino metimos tres pero tenemos que decir la verdad el rival también en su momento nos tuvo acorralados y es parte del riesgo que se asume al jugar de esa manera dejando solamente tres jugadores atrás porque es prácticamente como ponerle una trampa para que el rival abra los espacios que necesita es parte de la estrategia con la que también se abren los espacios porque si no Melec se vuelve muy predecible cuando jugábamos con línea de cuatro se abroquelaban se ponían todos para atrás y era muy difícil en cambio ahora al tener línea de tres empiezan a lanzar a tratar de lanzar pelotas a las espaldas de los centrales y eso es lo que claro con una debida recuperación que nos permita aprovechar el rol del rival como está ocurriendo pues es que realmente es beneficioso ese riesgo que se toma porque antes de ello Melec era demasiado predecible ahora se está proponiendo algo nuevo así también en algún momento si ya nos volvemos predecibles con este cambio habrá que aplicar otro cambio según amerite la planificación del rival en ese aspecto si tenemos que reconocer el trabajo del técnico Ismael Rescalo a pesar de que yo todavía le tengo guardado el coraje por la derrota con 9 de octubre tal parece que esa vergonzosa derrota fue tal vez un punto de quiebre de un antes y un después de lo que hoy en día estamos viendo proponer a Melec en la cancha tenemos errores tenemos errores pero salimos victoriosos y eso es algo digno de resaltar Luis Baez Arias dice Humberto nos vemos en Space voy a hacer unas llamadas lo dice para el Twitter Space que más tardecito vamos a armar los invitamos a todos ustedes a que se reporten también en Twitter el día de hoy estamos haciendo nuestra transmisión en Facebook y más tardecito nos vamos también a conectar en un conversatorio en el que todos van a tener la palabra van a poder enviar su audio así que si tienen cuenta de Twitter síganos arroba emelec web y si no la tienen pues créense una en este momento y nos vemos más tardecito también por allá que más dice Fernando Sotomayor Alvear emelec comienza jugando bien toca crea jugada pero después se descompensa será por falta de físico Cruz Eduardo Javier saludos desde Guayaquil lo importante es que estamos ya con pie seguro con el once ideal en cuanto al arquero Ortiz son errores que tienen que mejorar en su salida con el pie Luis AFR saludos desde Guayaquil ya no es novedad de esta extraña habilidad de los nuestros para hacer crecer al rival y ganar con las justas deben trabajar en eso semana importante y que puede ser decisiva en ambos frentes vamos con todo Andy Manuel Armanza Granda que los jugadores vean partidos de Barcelona así como de Deportes Tolima para enfrentar a los rivales y que vean también videos de clásicos anteriores ganados en el Monumental para que se motiven al menos el panorama en esta primera etapa por ahora se ve mucho mejor que el año pasado eso si es verdad eso si es verdad a esta altura el año pasado estábamos pasando estábamos atravesando los sinsabores con un rendimiento que dejaba muchísimo que desear si bien este equipo sigue teniendo errores es inevitable admitir que hay un progreso en cuanto sobre todo a la generación de fútbol y por otra parte los resultados obtener las victorias eso tiene muchísimo mérito y esa es una diferencia innegable en comparación a lo que vimos en Melec 2020 ya Rescalvo cumplió con dos años desde que llegó al banquillo de Melec él justamente llegó a mediados del 2019 y en este momento ya tiene dos años dirigiendo el club Sport Melec bueno amigos muchísimas gracias a todos ustedes por su valiosa sintonía los invitamos a visitar nuestro sitio web www.melecista.com www.melecista.com lean nuestras noticias suscríbanse a todas nuestras redes sociales y para toda la afición millonaria los invitamos también a nuestro Twitter space vamos a desconectarnos un momento y a las seis y media nos vemos también en Twitter para interactuar con todos ustedes y conversar de nuestro amado equipo mi nombre es Humberto Ramírez le damos gracias por su sintonía y aquí nos veremos el miércoles después del partido contra Deportes Tolima que vive Melec nos vemos chau chau ¿HMr. ¡Gracias!